La situación por la que atraviesa el sector de fertilizantes provocó que la llegada del submarino Perala Cartagena se viera empañada de incidentes que tendrían su punto culminante cuando el prototipo accedió a la plaza de los héroes de Cavite. La presión de los manifestantes impidió el normal desarrollo de los actos que han finalizado hoy con la ubicación del casco en su emplazamiento habitual. Posteriormente harían acto de presencia vestidas de riguroso luto las mujeres del sector del fertilizante que encabezaban una manifestación que derivaría en ciertas tensiones que se agudizarían cuando se produjeron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y la banda de música del Tercio de Levante. ¡No! 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 Cuando el prototipo del submarino accedía al lugar de la recepción se reavivaron los gritos de los manifestantes impidiendo el parlamento del cronista oficial de Cartagena Isidro Valverde quien intentó pronunciar unas palabras de bienvenida. Los gritos y el hecho de que se arrancase los cables de la megafonía impidieron que se pudiera escuchar ni una sola palabra de Isidoro Valverde. El cronista oficial de la ciudad expresaba su opinión ante los acontecimientos ocurridos junto al muelle. A mí personalmente me da igual no haber dicho el discurso, pero me parece un acto realmente feo, realmente detestable, sencillamente. ¿No crees que la situación justifica la situación creada? Hombre, la situación justifica muchas cosas menos una cosa de este tipo. Es decir, que llevan razón en sus problemas, en sus preocupaciones, pero no hasta el punto de demostrarlas de esta manera, porque con esto además no se consigue absolutamente nada.